Preparar los albergues, que tengo entendido que en algunos municipios ya están albergues preparados para este tema. Llevar a cabo todo lo que sea apoyo a las familias de escasos recursos económicos en el Mezquital, en la zona norte, en la zona serrana, pues despensas, zarapes, difusión en cuanto a que tenemos que protegernos, sobre todo las personas adultas, los niños, con cobija, con nuestra chamarra, nuestro suéter, para evitar enfermedades. Déjeme decirle que estamos teniendo, por ejemplo, en el sector salud, alrededor de 11 mil, poquito más de 11 mil casos de neumonías y todo lo que viene desencadenando este tipo de cambios climáticos, requerimos evitar enfermedades a nuestros hijos, a nuestra familia y sobre todo también saturación en los hospitales. ¡Gracias!